El examen Ceneval tiene como finalidad darte cuenta de los conocimientos que adquiriste a lo largo de la carrera y evaluarlos para saber si estás preparado para enfrentarte ya al mercado laboral y ponerlos en práctica. Es padre darte cuenta que todos tus esfuerzos se ven reconocidos. De las tres áreas que conforman el examen de turismo, en las tres saques sobresalientes, que es arriba de 1.150 puntos. Que te den un reconocimiento así por tus estudios quiere decir que entonces estás yendo por un buen camino y que sobre todo eres bueno para lo que estás haciendo. En el momento de estar en la ceremonia, la verdad es que sí sientes como mucha admiración y mucha tensión porque te das cuenta de que éramos el 1% de todos los que aplican el examen. Entonces sí sientes orgullo de que perteneces a ese 1%. Lo que yo quería era demostrarme que sí valió la pena todo mi esfuerzo. Lo que yo quería decir es que sí valió la pena todo mi esfuerzo. Lo que yo quería decir es que sí valió la pena todo mi esfuerzo. Lo que yo quería decir es que sí valió la pena todo mi esfuerzo. Gracias.